Mírame con valor, háblame sin ningún pudor Abra tu corazón para mí Ven a mí otra vez, lléname con todo tu amor Ríete sin temor, ríete No tengas miedo, déjame querer No déjame, déjame mirarme No déjame, déjame mirarme Donde voy con el trato que estoy aquí Ahí para los compas se están pesteando Y para el compa roca, por ahí el compa Kemi Saludos Y para los compas se están pesteando Y para los compas se están pesteando Y para los compas se están pesteando Al pasado, yo voy a tu casa, o mamá te ordena, o la sesquía, no aquí. Yo me chiquitita, vente, no miraste, hombre muy contenta, porque es como aquí. Yo me chiquito, yo me chiquito, yo me chiquito, yo me chiquito. Yo me chiquito, yo me chiquito, yo me chiquito. Yo me chiquito, yo me chiquito, yo me chiquito. ¡Gracias por ver! 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 Pero la puerta no está culpante Pero no voy dentro y si te he ido llorando Ahora te me tienes y yo te quiero Salvo en la tierra, salve sobrando Ella es tu oraya, tu padre, madre Ese ayuntos me llamó a un sol Y se cierra la cama un viento a puerta La puerta negra, salve sobrando Pero la puerta no está culpante En tu contexto estoy llorando Dame, me quiero, yo te quiero Las puertas negra, salve sobrando Salve pues avanzamos con otra, otra y otra compadre por ahí Saludando a la raza bonita Y apriétela compadre de cartoncito, de cachetito por ahí Eso, avanzamos El tema se llama Carta Abierta Y la letra y la melodía dicen las sonidas así, papá Pero ustedes Están de los amigos de Nueva Porte Seguimos Carta Abierta Carta Abierta Carta Abierta Carta Abierta El enviador, el enviador, si lo ves, me he borrado Me he borrachado, me he borrachado Como el que me desplazía que dispara, me he borrado Es una broma, señor, el amor que yo te da Dejo en el cuento que quieras De tu rojo amar a nadie 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 La que te quiere ser, pa' que yo vuelvo en el reloj La que me salió, la que me salió, la que me salió La que me salió, la que me salió, la que me salió No es el mío, no es por mí No, necesito respuesta 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 No, necesito respuesta